Hola a todos, bienvenidos a un video de Fornite, espero que os guste y me gago a estos putos madres, hijos de puta, ¡Supale hermano! ¡Supale hermano! A ver, aquí no hay que tener el puto franco, ¿eh? ¿Qué dices del puto franco? Con el que odillo, nada, ¿eh? Ahora viva España, ¿eh? ¡Viva España! ¡Viva España! No tengo madera, ¿alguien tiene madera para tapar esto? No ¡Hostia puta! Un azacovete Yo tengo, tengo, what? ¡Fuck! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por arriba de la montaña, ¿no? ¿Tú qué coes? Lo he escuchado, hijo, abrí esto, abrí esto Espera, espera, que revivo, revivo ¡Hostia, que estoy vivo! Y yo, abrí esto, cabrones Y yo, ¿qué os he dicho? Abrí esto y yo, vamos a hacer ingresos ¡Ay mierda! Le he dado a continuar, vengado a la puta Se ha llamado a un lanzacovete Y se quedáis ahí, todos juntos Quería abrir la puerta y salir por patas Yo he ido a abrir, pero es que estaba en un medio ¡Hostia, que me han disparado, no sé! ¿Dónde, dónde? Un lanzacovete, lanzacovete, chavales Lo he escuchado, lo he escuchado Ya lo he movido, ya lo he movido ¡Ah! 25 Venga, retirar haces... Están en esa casa Uy, nano Ah, vale Son varios equipos ahí discutiendo Sí, sí, están ahí dentro de la cabaña Esperarles, esperarles Discutiendo ahí, y yo, por favor Que todos podemos ganarlos sin violencia No, por ahora se quedan en la zona, eh ¡Ahí hay un árbol de la derecha! Me he cargado uno Yo, ¿te ha gustado mi rifle, Sergio? Sí, sí, es la hostia, tío Necesito cubos que me pude No, no, no lo remates, igual, no lo remates ¡Oh! ¡Victoria! Bueno, ya está grabada nuestra primera victoria, chavales Ha sido un duro proyecto Era si game, era si life, ¿cómo te juega esto? Chavales, ¿cómo te juega esto? Pues pulsando TK y matando a gente Joder, qué listo eres Vamos, chavales, aquí la escuadra del torro No, let's go Vamos Let's go, boys Estoy flipado ¿Qué? ¿Que saca un paraguas? ¿Que saca un paraguas? Yo también, tengo un paraguas aquí, Mary Poppin Va, Lady, recula Y no rec... Espérate, voy a salvarte Y yo, sniper Sniper, watch out Bañepa Hijo de puta Bueno Voy a comerme unos paquetes de mientras Ocho de dormir Ah, vale, estáis ya, aún muerto Sí, sí Con mi abuela ¿Estás seguro de que construí? Unas ahí Ah, no, coño, esto me voy a romper ¡Eh! Y yo... En mi cabeza tenía el pico Y ahí me ha asustado Y yo que estaba disparando, soy yo Yo en mi cabeza tenía el pico, me cago con Dios No le he dado a nadie, ¿no? A mí Me ha quitado 46 de escudo Ah, hostia, eh ¡Eh! Están construyendo, están construyendo en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Están construyendo Vale, vale Vale, ¿qué quieres que hagamos? Yo le he dado para, eh Le he dado un headshot y otro tiro Y ooootro tiro Y ooootro tiro Y otro tiro El ojo de la tormenta Se reduce un minuto y medio Llevo tres ganadas Este lo pone random, eh ¿Alguien quiere uno verde? Yo tengo verde ¿Un qué, un qué? Un rifle Sí, yo sí Me vendría bien la verdad Vale, toma ¿Dónde está? Oye, que se cierra, eh ¡Yo! ¡Qué puto! ¡Que quede, quede! ¡Vamos, vamos! ¡XD, xd, xd! ¿Vale, sí? ¡Que sí, que mod ya, coño! Esta vez vamos a ir todos juntos Vamos a ir todos juntos, venga A ver, que si eres malo y has perdido, no te cabréis con nosotros, cabrón Jajajajaja ¡Sí! ¡Te está pegando una mujer! ¡Maticón! El título serían Cuatro machistas y algo Pero no es machismo, tío Si las mujeres son inferior a nosotros que lo hacemos No es machismo en una realidad Pude aquella gracia, del medio de que viene una feminista de estos radical mis vídeos, chavá La risa que te echaría, y el bloco también que te comería Ya ves, ya va Cubrirme Yo te cubriría Tengo Zenko ¿Al caudillo? ¿Cómo se tira? No sé De aquí Dame, dame Al F4 Madre mía, que se van a escalar abajo la bala He perdido la partida Yo revive al A la izquierda Arriba esta Sergio, ostia, guapo La puerta, la puerta La puerta de la casa Hola Cierra, cierra Hola, venga a hablarle de Jezucristo Joder, macho, como suena esto Me cago en la puta No Ya lo sé, ya Pero, ¿y qué hago? VALERY Si me gusta VALERY 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 El cabrón El cabrón Me puede salvar y se pago atrás Aquí, al laberinto del F1 Ya verá Cuando tú digas, Sergio, venga Bueno, no, 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 espera, espera Bueno, sí, ya, sí Se ha tirado Vamos, vamos Ya, ya, hijo de puta Se ha tirado el hijo de puta del nipper Iba a decir, no, mejor vamos a recular para... Y yo... Vamos a tirarnos Y en el último momento, no, no, mejor no Vamos a tirarnos Vamos a la afuera Vamos a la afuera Seguirme Bueno, nos estamos brincando a su lado Cabemos una seguida a su lado, venga Cabemos una puta bola Te sigo, que te vamos a hacer un trabajito de edición Ponés y marque las palmas Espérate, ¿dónde? Seguir, seguir, seguirá Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ven, ven, ven Ahí, vamos, aquí Los tres, los tres a ver, venga Una, a bailar, bailar A bailar, bailar Una, dos, y tres ¿Quién está más atrás? ¿Quién está más atrás? ¿Puedo correr aún? Me tengo que curar, tío A ver, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo A ver, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Estás en la tormenta, corre No me digas Ah Hostia, le dan toda la cabeza, chaval ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Porque me ha salido 135 de daño Ah Estoy avanzando, eh Y además, los tiros en la cabeza salen amarillos Ah, no lo sabía yo Claro, porque no da ninguno, hijo de puto Exacto A ver, saca las escas Sergio, tienes un fanco y no se ha ganado No, no, no Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Y yo, que viene Pues capo Apunta para donde viene, cojones Pues yo, si estamos en esta habitación cerrada, yo creo que puede venir una policía Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¿Vale? ¿Qué está pasando, chaval? No sé Venía uno con un pico, en serio ¿Alguien tiene... Da igual ¿Balas ligeras? Sí, yo tengo Pues sube Pues mi hermano la hace falta, con... Eh, no, coño Eh, no me hace falta mi bala de esa, niño Total, yo le tiro el arma y noqueao Te estoy haciendo una mamá a la acuática Allí hay, allí hay, allí hay, allí hay, allí hay, allí hay un... Corre Waterblows, yo No te ha corrido, rusheandome y he salido por el agua ahí ya, nadando Y yo, Sergio, es un lastre para el equipo Lo has visto, lo has visto Es de una chetada que flipa, no me joda Dios, pero anda al servidor, ¿el servidor quiere venir o qué? Vamos a bailar todos juntitos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Espérate, espérate Cuadrado, niño Ahora bailamos todos los guetes Ahora bailamos todos Venga Tres Que se joda Tres, dos, uno Tres, dos, uno Saltamos cuando estés pasando el lago Pues ya mismo Tres, ¿no? Tres Tres Ya, 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 ya ¡Aquí! ¡Aquí! Hostia, que yo no me acordaba, que no hay nada en mi casa ¡Hostia! ¡Que puedo dar voces! Hay quien ve Te imaginas, me salta alguien, hijo puta Y yo, hostia, pero yo estoy solo Pero tu madre, niño, ¿qué haces con las voces? Me llama el móvil, niño, ¿qué hace? Que me ha llamado la vecina Hostia, que justo ha llegado alguien, ¿habe? ¿Te imaginas que me has escuchado desde las puertas de mi casa? No, tenés toda la pinta Y esperarte, ¿no? Estoy concentrado en los notas yo ahí, estoy serio Nadie dice nada Solo un objetivo, la victoria ¡Eh, eh! ¿Dónde? 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 ¡Arriba! ¡Me he tirado! Si nos matamos entre los dos, yo no nos puede hacer de morir ¡XB! Hostia, Vitaly Espérame, deberíamos... Lo suyo ahí junto, ¿eh? ¡Yo! ¡A la derecha! Sergio ¿Qué? Ah, no, vale, aquí es Vitaly Ojo cuidado Síguele Que no tiene ni puta idea de lo que haces Cuidado, ¿eh? Están ahí arriba Está ahí arriba Están ahí arriba Pues, ellos tienen que salir Ellos tienen que salir de ahí Allí arriba ¿De dónde han quedado uno? ¡Arriba, arriba! Vamos ¡Sí! ¡Oh, fuck! ¡FUCK! ¡Y, ay, ay, sal! ¡Sue, sube, corre! ¡CORRE! ¡Corre, corre! Cariño, gastan poquísima vida Qué ha sido fingiendo de... Que ha sido una bomba y no juegas, eso es tu puta vida mientras en mi casa vale quiere decir que lo pongo en la mesa si pero si te han dicho ya no he dicho que antes del 7 seguro que estaré pero no sabía cuando terminaba tenía que hacer mi coche he terminado con mi coche ya en mi libro en la serie va a terminar dentro de un poco tengo que usar mi libro ha sido completamente gratuito joder yo se te hubiera escuchado mejor si no fuera por la puta música 40 decibelios de qué mierda lo de kathons tío otra vez te lo explico ya tres veces pero es que nunca te se cuenta yo kath de kazuya del teken que me gusta y ya está tú como eres del betty te gusta el betty a ver no bueno son muy relativos bueno y el jones es de yo de gonzas y me empezaron a llamar gonzas en como de coña y ya el jones jonesa es que va a confundir los suscriptores tío la gente va a decir quién es cajón quién es cajón y el álvaro y el gonzas pero es que cuando juego es que me gusta más este nombre que en general que conza 22 que conza 22 son los muy español y yo me tenía que haber puesto sergio of arsenal tío para que no sepan que soy español sergio racista y sergio racista sergio inmigrante y se hiciera allí porque me suenan los tejados negros entonces la la cárcel está aquí en el bosquecito este de barro la calle no nos nombres originales es sergio que nombre podemos poner una cárcel así así de por ahora le podemos llamar guantánamo cosas así de verdad aguantánamo pero aguantánamo es de tenemos que invitarle a uno más gracioso y yo vamos por aquí si no hay puerta pues me la hago caminante no es camino se hace el camino holanda tú no has escuchado nunca eso no se filósofo puerta puerta no hay camino se hace puerta rompe con el pico que se cierra esto corre corre Me tengo cura, tío Yo no voy a llevar hasta ligero, chaval Álvaro Yo no llego ni de coña, tío ¿Cómo estábamos tan lejos? O sea, ¿qué mierda? Yo pero miñón, demás Yo que ha salido en Narnia F*** La tormenta eliminada La tormenta eliminada, tío del Betty Vaya mierda Vaya mierda manera de terminar la partida Ya ve, tío ¿Quién me ha matao? Ah, vale, la tormenta ¡F***! 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 ¿En serio, del Betty? ¿Suscríbete? ¿Dale a like? ¿Y deja un comentario? ¡F***! 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 Gracias.